¿Qué es el desarrollo profesional continuo a través de medios digitales? Importancia de la asignatura. Si deseamos obtener un puesto destacable en el sector donde nos desempeñamos, debemos cuidar nuestro desarrollo profesional, procurando que sea atrayente, capaz y eficiente. Y serás más efectivo en tu lugar de trabajo, lo cual te ayudará a desenvolverte mejor en tu carrera profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!